Música El taller Artes y Plantas te invita a las siguientes actividades ¿Cómo cuidamos a nuestras plantas? ¿Cuánta agua necesitan? ¿Y cuánto solo sombra? ¿Cómo puedo saber si hay algún problema con mis plantas? ¿Y qué puedo utilizar en casa para cuidar y sanar a mis plantas? Para empezar necesitamos una jarra, un aspersor, un topper o una cubeta con agua, lo que tengas a la mano Rellena cualquiera de tus recipientes con agua y comienza a regar tus plantas Hazlo de cerca para que el agua no salpique y la tierra de las plantas no se mueva tanto del lugar Es bueno utilizar el aspersor para cactus y cactáceas porque sale poquita agua y ellas se alimentan con poca agua y mucho sol Solo asegúrate de atinarle a la planta Si las hojas de tus plantas comienzan a verse amarillas puede significar que les falta sol si están en un lugar oscuro O al revés, que se están quemando sus hojas si las tienes en un sol intenso Cámbialas de lugar hasta que encuentren el suyo Cuando comas plátano, utiliza la cáscara para tallar suavemente las hojas de tus plantas Así les estás dando potasio puro que necesitas para funcionar y de paso las estás limpiando de polvo Verás que pronto se ponen brillantes y poco a poco se les quitará lo amarillo La mayoría de las plantas se riega dos veces por semana si está en la sombra Y si está en el sol puedes regarlas un día sí, un día no O si llueve, pues ya no tienes que regarlas ese día Los cactus y cactáceas se riegan cada semana o cada 15 días, como vayas viendo Es importante observar a nuestras plantas y ver qué es lo que requiere cada una de ellas Si tus plantas comienzan a crecer y las macetas les quedan pequeñas Puede ser que les esté faltando espacio y tierra para que estén contentas y puedan crecer cómodamente Para este trasplante estamos echando una capa de tierra debajo Después cortamos con cuidado o ayuda de algún adulto el plástico donde está nuestra planta Y la colocamos dentro de su nueva maceta Afloja la tierra que está alrededor de la planta con tus manos para que se sienta más cómoda Y échale tierra a los lados hasta que esté llena la maceta Por último, echa agua para que toda la tierra que está dentro se humedezca Es bueno saber que las raíces, que son las que están debajo de la tierra Son por las cuales las plantas toman el agua Y que si llegan a lastimarse pueden regenerarse Es decir, volver a crecer Esto también le ocurre a las hojas No olvides dibujar y registrar todo lo que hagamos en tu bitácora de jardinera o jardinero explorador Y por último, no olvides regar a tu monstruo viviente cada tercer día Verás que ya comienza a crecerle el pasto Cuídate mucho y quédate en casa Nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!